Midnight Blue Calming Cream. Vamos a hacer un reset con el concepto de las hidratantes. Esta es una crema azulona, debido a su contenido en Y-Azulene, nada, nada convencional. Toda una estrella en el mundo de la cosmética coreana. Un tratamiento calmante que enamorará a todas las pieles con acné, las pieles enfadadas, con granitos o con rojeces. Sus ingredientes calmantes y naturales conseguirán evitar los brotes de acné y sobre todo calmarlos, controlar la rosácea y las rojeces, calmar las quemaduras solares, eliminar aquellos granitos puntuales y si eres hombre también es perfecta para después del afeitado. Evita que los pelos se enquisten y calma tu piel al instante. Como ya te hemos dicho anteriormente, no es una hidratante. Es un tratamiento para dar solución a algunos problemas de tu piel, pero después deberemos añadir esa hidratación que nos falta. Su textura es muy ligera, lo que hace que sea muy transpirable para tu piel. Así que, tanto si aplicas encima como debajo una crema hidratante o otra crema un poquito más espesa, pues no habrá ningún tipo de problema. Se va a absorber perfectamente. ¿Cómo debes hacer este tratamiento? Pues lo vamos a usar de día y de noche o sólo cuando sientas que tu piel necesita una protección calmante. A lo mejor pues estás viviendo pues un episodio de rosácea o de acné y luego pues tienes tu piel calmada, pues tú misma te regulas cuando vas a utilizar este tratamiento dependiendo cómo notes tu piel. Y lo puedes utilizar bien en todo el rostro o bien en zonas localizadas. Imagínate pues que en esta zona te han salido pues unos granitos. Pues utilizarías el Midnight en esta zona. Si ya estás harta y más harta de probar y que no sabes qué ponerle a tu piel para que no se enfade contigo, has encontrado un amigo en Midnight Blue Calming Cream.